Bueno, pues vamos con el vídeo de hoy, domingo 22 de mayo, con bastantes cuestiones de comentar y ya estaréis viendo en pantalla los primeros actos de pre-campaña, ya confirmados para la próxima semana. Viernes 27 de mayo en Málaga, el lugar todavía por confirmar, pero será a las 9 de la noche. Sábado 28 de mayo en Granada, a las 12 y media del mediodía, en la Plaza del Campillo, con Santiago Abascal y Macarena Olona. Y en Almería, el domingo 29 de mayo, a las 9 de la noche, en la Plaza de las Velas, también Santiago Abascal y Macarena Olona. Y ya desde aquí os puedo confirmar que el próximo sábado 28 de mayo estaré en Granada y podréis ver ese acto de pre-campaña con Santiago Abascal, con Macarena Olona, desde las 12 y cuarto aquí en directo en Robre SR. Vuelven las campañas electorales después de la de Castilla y León, del pasado mes de enero y febrero, que tuvimos bastantes actos de pre-campaña y campaña retransmitidos en directo aquí en el canal, como estará apareciendo en pantalla en Salamanca, en Valladolid, en Burgos, en Ávila y también en distintos municipios. Por lo tanto, empieza la aventura andaluza. Ya os dije que iba a ir a Andalucía, tanto en pre-campaña como en campaña. Por lo tanto, el próximo sábado, como digo, desde las 12 y cuarto del mediodía, más o menos, unos 15 minutos antes de que empiece el acto, podréis ver aquí en directo. Santiago Abascal, Macarena Olona, en Granada, en la Plaza del Campillo, empieza la carrera electoral, que como bien sabéis, desembocará en esas elecciones del próximo domingo 19 de junio. Así que, todos los que sean de Granada, ahí me tendréis ese sábado. Bueno, hay que decir que estamos obviamente ya en la carrera electoral de Andalucía. Ayer se publicó un sondeo que vamos a comentar del politólogo Juan José Domínguez, que ya sabéis que siempre sacamos aquí sus estimaciones por la sencilla razón de que, bueno, ha acertado en pasadas elecciones, Cataluña, Castilla y León, generales, etcétera, etcétera, y por tanto, la gente que acierta, pues tiene derecho perfectamente a salir en estos vídeos. Narciso Michavila, que solamente sabe mentir y manipular como tezanos con el CIS, pues por supuesto no tiene ningún tipo de derecho y aquí no se le va a hacer ningún tipo de publicidad. Pues bien, Juan José Domínguez, que nos decía que si el domingo hubiera elecciones autonómicas en Andalucía, ganaría el Partido Socialista, Vox sería segunda fuerza política, el Partido Popular sería tercera fuerza política, adelante Andalucía y por Andalucía prácticamente con los mismos diputados y ciudadanos que sacaría dos representantes. Y hay que decir que ayer se armó un rebolo espectacular en Twitter, buena parte de gente del Partido Popular, diciendo que qué es esto, que qué vergüenza, que estás manipulando, que es mentira, etcétera, etcétera. Y yo por supuesto voy a hacer aquí un pequeño comentario al respecto, ¿no? También se hacía eco, por cierto, el blog UCC Post de dicho sondeo. Dura pugna entrepesó a Ivox por ganar las andaluzas, según el politólogo Juan José Domínguez. Y como digo, yo voy a hacer una pequeña valoración al respecto y un pequeño comentario, ¿no? Porque ya sabéis que yo siempre he insistido y vamos a poner de ejemplo, Electomanía, que sí que parece pues que tiene más fiabilidad o tiene más consenso, vamos a decirlo así, entre todo el mundo, porque también acierta las tendencias y demás con bastantes semanas y meses de antelación y realmente la tendencia que nos está marcando Electomanía, que vamos a ver, por cierto, en estas próximas, bueno, en esos próximos electopaneles de esta semana que entra, ¿no? Que ya va a reflejar, sin duda, todo lo ocurrido con Macarena Olona y cómo han tratado de Betarra de forma caciquil y de forma mafiosa el Partido Socialista de Salobreña. Al final lo que nos marcaba ese sondeo y lo que nos marca este y las tendencias es que vamos a tener tres partidos muy igualados en cuanto a porcentajes y en cuanto a escaños. Y ojo, porque en Andalucía un punto o dos puntos porcentuales pueden ser perfectamente cinco o seis escaños arriba o abajo, por ley don't. Por lo tanto, es importante tener esto en cuenta, que pequeñas diferencias de un puntito arriba, un puntito abajo, dos puntos arriba, dos puntos abajo puede ser que tengas cuatro escaños más o menos. O sea que realmente es importante conocer las diferencias, ¿no? Y lo que está claro, por mucho que luego salgan las encuestas demoscópicas del Partido Popular a mentir y a engañarnos, es que nos vamos a un escenario en el cual los tres primeros, que son los tres grandes partidos a día de hoy, tanto en Andalucía como en el resto de España, por supuesto, va a tener resultados muy parejos, con diferencias mínimas y por eso cada voto hay que pelearlo hasta el final, por eso va a ser muy importante la movilización, va a ser muy importante la campaña, estar todo el día en la calle, en los medios de comunicación, hacer muy buenos debates, que vamos a ver al final cuáles se realizan, porque Juanma Moreno, ya sabéis, que por mucho que alguno del PP diga que no, tiene miedo clarísimamente a debatir cara a cara con Macarena Olona, por eso rehúsa de hacerlo en lo de la cadena COPE, en la cadena SER, y vamos a ver si al final va a Canal Sur o no, por cierto, porque claro, el Partido Popular estará diciendo, joder, como me enfrenta Macarena Olona voy a hacer el ridículo, a lo mejor me sale incluso mejor no ir a esos debates, pero bueno, a ver qué hace el Partido Popular, ¿no? Lo dicho, el escenario claramente que está marcando cualquier sondeo serio y realista, no las paridas del Partido Popular o las paridas del viejo bipartidismo, es que nos vamos a un escenario muy parejo entre los tres primeros y que todo puede ocurrir. Ahora bien, hay que decir que yo este sondeo, yo los dos diputados que le da Ciudadanos no los veo, yo creo que Ciudadanos va a quedar sin representación, que los podemitas van a tener unos 11 diputados, probablemente 11, 10, 9, va a estar ahí más o menos la cifra, creo que el Partido Socialista está algo inflado, habría que quitarle, perdón, unos 2, 3 diputados más o menos, a Vox también quitarle alguno, y al Partido Popular sumarle unos 3, es decir, que están todos en torno a la treintena de diputados, que ya es lo que nos está marcando, por cierto, Analytics, ¿no? Por lo tanto, a mí no me parece nada del otro mundo, ni me parece absolutamente nada fuera de lo común dicho sondeo. Primero, para empezar, como digo, porque Juan José Domínguez ya tiene su historial detrás, por ejemplo, la estimación electoral para Cataluña, que clavó con muchas semanas de entelación, un servidor también, por cierto, que esto es algo que siempre me voy a llevar hasta que me marche de YouTube, que yo desde el mes de diciembre, dos meses antes de las elecciones, ya os avisaba en Cataluña que era evidente el sorpaso de Vox tanto al Partido Popular como Ciudadanos, y que era evidente que iba a ser cuarta fuerza política, como por ejemplo, Juan José Domínguez, ya pronosticó también semanas atrás, pero el mismo día de las elecciones, no como Agatres, no como Narciso Michavila, que la encuesta que sacó el propio día de las elecciones de Cataluña le daba a Ciudadanos seis diputados, Vox seis diputados y el PP cuatro, y que no sepa, Vox tuvo once, y el PP tuvo tres, y Ciudadanos tuvo seis, pero le daba ya la misma representación. O qué ocurrió también, por ejemplo, en las elecciones de Castilla y León, que aquí también decíamos, ojo, porque el Partido Popular no va a ganar con claridad al Partido Estarista, va a estar todo muy parejo, como por cierto marcaba Juan José Domínguez desde un principio, que también le daba una especie de empate entre PP y PSOE, que más o menos es lo que ocurrió, al final el Partido Popular tuvo treinta y un diputados, creció dos por ley donde el PSOE se quedó con veintiocho y el PP perdió cincuenta mil votos. Pero aquí es lo que marcaba Agatres, por ejemplo, coño, que el PP iba a sacar entre treinta y cuatro y treinta y siete, y tuvo treinta y uno, y a Vox le daba once trece, sacó la horquilla, la cifra alta de la horquilla, pero le daba un quince por ciento de los votos, y tuvo casi un dieciocho por ciento. Por tanto, lo que no puede ser es que haya medios de comunicación que le den pábulo, por ejemplo, a Agatres, que ha quedado demostrado por activa y por pasiva, que son unos manipuladores completamente, porque eso es lo que es Agatres, una banda de manipuladores, ¿eh? Y sin embargo, otras empresas hemoscópicas independientes, porque no nos gusta lo que dice, no salgan los medios de comunicación, cuando ha quedado demostrado que acierta muchísimo más que estas empresas hemoscópicas falsas, quien dice Gatres, por cierto, dice NC Report, Sociométrica, Metroscopia, el CIS de Trezanos, o toda esta basura, el servicio del PP, o del PSOE, o del viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto, por lo tanto, que no os engañen las encuestas. La realidad demoscópica de Andalucía es lo que está marcando Juan José Domínguez, en el sentido de que tenemos tres partidos separados por nada, por mínimas diferencias, en escaños y en porcentajes, por mínimas diferencias, y que todo puede ocurrir, y por lo tanto, todo voto hay que pelearlo, y sobre todo porque, no sé, aquí alguno nos quiere hacer creer que el Partido Popular viene de sacar 54 diputados en Andalucía en 2018, y que no, que Juanma Moreno es presidente habiendo sacado 27 diputados, el peor, 26, perdón, el peor resultado de la historia del Partido Popular de Andalucía, que es que parece que Juanma Moreno viene aquí de sacar 53 diputados en 2018, que no, que viene de sacar el peor resultado de la historia, que el Partido Popular viene de Castilla y León de perder más de 50.000 votos, que el Partido Popular viene de unas elecciones de Cataluña en la cual perdió el 40% de los votos, que el Partido Popular viene de unas elecciones en Vasconcadas en 2020 en donde perdió más del 50% de los votos, que en las únicas elecciones en las cuales ha triunfado el Partido Popular fue el Madrid, pero porque no se votaba el PP, se votaba Isabel Díaz Ayuso, y aquí no se vota Juanma Moreno, se vota el Partido Popular, y se vota Feijó, líder del PP, el amigo de los narcos, el que compra los mantras progres del BNGA, el que sigue con las restricciones del chinovirus en Galicia. O sea, ya está bien la broma del Partido Popular, por Dios, mientras que Vox viene en Castilla y León de incrementar un 183% los votos en una comunidad autónoma sin prácticamente estructura y en la comunidad autónoma más pepera de España. Viene de ser cuarta fuerza política en Cataluña y convertirse en primera fuerza españolista en dicha región. Y viene de unos grandes resultados en elecciones generales, que el Partido Popular también viene de los dos peores resultados de la historia de su partido en general. 66 diputados en el 28 de abril, o 88, o al final fueron 89 en noviembre. O sea, que yo aquí la gente, no, Juanma Moreno, Juanma Moreno, porque ha gobernado... Bueno, un poquito de calma, que ahí están los resultados del Partido Popular, que sí, que también el Partido Socialista viene de malos resultados, por supuesto. Viene de perder muchísimos votos y escaños en Castilla y León. Viene de perder muchísimos votos y escaños en la Comunidad de Madrid. Viene también de perder votos en Vascon Gadas. Viene de caer o de dejar de ser líder de la oposición en Galicia, porque le superó el Venegá. Pero bueno, en Cataluña viene de conseguir la victoria electoral, aunque ya sabemos también cómo utilizaron a Salvador Illa para ganar las elecciones. Pero aquí el único partido, el único, que tiene una tendencia creciente en todas las elecciones es Vox. El único. Ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. Porque la gente, por suerte, iría a estar todo el viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto. Por lo tanto, un poquito de calma. Vamos a ver, como digo, cómo se desarrolla la campaña. Vamos a ver qué ocurre el 19 de junio. Pero yo os garantizo que la cosa no está, como dicen por ahí algunos. Y bueno, se ve evidentemente los nervios que tiene mucha gente en redes sociales, los nervios que tiene mucha gente en los medios de comunicación y el lamentable espectáculo que han provocado con Macarena Olona para tratar de evitar que se presente como candidata de Vox. Porque claro, con Macarena Olona no solamente se va a votar a la sigla, que es Vox, se va a votar también a la persona, se va a votar en clave nacional. ¿Y cuál es el último resultado objetivo que tenemos en clave nacional en Andalucía? Las últimas elecciones generales de 2019. ¿Y qué pasó? Que Vox se quedó a 7.000 votos del sorpaso al Partido Popular. Y ganó el Partido Socialista, por cierto. Claro, si el Partido Popular no ha desmontado ni una red clientelar de la izquierda, ¿qué puede ocurrir en estas elecciones? Que la gente que votó al PSOE en 2018 vuelva otra vez a votar al PSOE. Y por lo tanto, pues bueno, Dios dirá, pero puede perfectamente ganar las elecciones. Porque al final todos los votos de Ciudadanos no van a ir al Partido Popular. La gente que votó a Ciudadanos va a ir a Vox, o va a ir a la abstención, o a saberse qué es lo que va a hacer. Por lo tanto, un poquito de calma, porque veo, no sé, aquí una euforia, una euforia, perdón, desmedida en el Partido Popular, que vienen de 26 diputados en 2018. Que también parecía que se iban a comer el mundo en Castilla y León, y perdieron 50.000 votos, que ganaron dos diputados por ley D'Ont, pero perdieron 50.000 votos. Y Vox creció un 183% sus votos, y sacó el 18%, con un candidato desconocido, como era Juan García Gallardo un mes antes de las elecciones. Sin la estructura que ella tiene montada en Andalucía, que vienen de 12 diputados en 2018, y de buenos resultados en las generales de 2019, y de buenos resultados en las municipales de 2019. Es decir, un 18% de los votos en Castilla y León, eso implica en Andalucía, 4 puntos más, un 22%, y Macarena Olona tiene otros 3 puntos, 25%, eso es victoria electoral, así que un poquito de calma, por favor. Un poquito de calma y menos euforia en el Partido Popular. Pero bueno, como digo, Macarena Olona, que también líder de Vox, que va a ser la candidata, por cierto, al 100%, salvo que prevarique la Junta Electoral Central, que no creo que lo vaya a hacer, porque ya sabéis que tenemos ayer el comunicador de la Policía Local de Salobreña, ¿no? Policías locales cuestionan la anulación del empadronamiento de Macarena Olona, y señalan al gobierno del PSOE, por lo tanto, la alcaldesa de Salobreña, que probablemente haya prevaricado. La duda está en si es el Partido Socialista de arriba, desde el Moncloa, quien le hace una llamadita, oye, anula el empadronamiento de Macarena Olona, sabiendo que, por cierto, eso es ilegal, porque se cumple todos los trámites, legislación, plazos, etcétera, etcétera. La pregunta ahora es cuando Vox denuncia a la alcaldesa, ¿qué va a hacer la alcaldesa? ¿Se va a comer el marrón ella sola o va a decir que esto es orden de algún ministro? Bueno, será interesante, ¿no? Bueno, decía Vox, no tienen ningún reparo en prevaricar y pisotear los derechos fundamentales con tal de impedir el cambio real que ansían los andaluces, son unos mafiosos, y el próximo 19 de junio habrá Macarenazo, como digo, cuestionando esa anulación de ese empadronamiento. Publicó una nota de prensa, en este caso una comunicación, o un comunicado, mejor dicho, a la Policía Local de Salobreña, se hizo eco Macarena Olona diciendo que la semana que viene va a hablar ella, y bueno, ahí veis en este caso el comunicado diciendo, pues, que tenían órdenes, simplemente ir un par de días para ver si estaba o no esa persona, la persona no estaba, pero no se podía acreditar ni de forma afirmativa ni de forma negativa, y que le resulta bastante curioso la urgencia con la cual se ha realizado este asunto, la fluidez, y bueno, y que este sindicato policial, que apoya por supuesto a la Policía Local de Salobreña, por lo tanto vemos una clarísima prevaricación por parte de la alcaldesa, y esto va a tener consecuencias, evidentemente. Y al final esto, lo único que han provocado es que Vox pueda seguir creciendo, por eso yo ya lo dije ayer, no entiendo muy bien esas estrategias del Partido Socialista, porque parece que lo único que ha hecho la izquierda y el PSOE es querer ayudarnos, pues, ayudarnos, no sé, pues, para que Vox quede por delante del Partido Popular, y ya está, o para ver si podemos ganar las elecciones, porque si no, no tiene ningún tipo de sentido, y como ya comentamos ayer, cuando sale Juanma Moreno diciendo, no, bueno, yo quiero que sea Macarena Luna la candidata, no, yo quiero confrontar con ella, claro, ahora, ¿no?, porque el Partido Popular sabe, como también comentamos ayer, que estas situaciones benefician a Vox y benefician a Macarena Olona, así que ahora digo eso, ¿no?, qué jeta, qué cínico, y qué falso Juanma Moreno. Por cierto, algunas declaraciones de Juan Espadas, líder del PSOE, para que veamos un poco que está más perdido que un pulpo en un garaje, ¿no?, bueno, dice que la derecha no soporta que el PSOE haya tenido durante 37 años la confianza de la gente en Andalucía, bueno, lo que tiene la red clientelar, la paquita, el chiringuito, por cierto, redes clientelares, paquitas y chiringuitos no desmontadas por el Partido Popular, todo hay que decirlo, que ha seguido presupuestando millones de euros en cargos públicos en sus presupuestos, luego se quejan que, ¿por qué Vox no les ha apoyado a los últimos?, hombre, pues, porque ya estaba bien la broma, ¿no?, y la tomadura de pelo, ¿eh?, y luego también que la derecha está aterrorizada, al ver la fuerza, las ganas de los socialistas, sí, no, yo hay que decir que la derecha, y cuando digo derecha me refiero a Vox, no es que estemos, y además yo me voy a incluir, aterrorizados por la PSOE, yo estoy aterrorizado para que me garanticen que es seguro viajar a Andalucía en tren, ¿eh?, en la campaña, lo digo porque ya tienen experiencia de que no sea muy seguro, eso es lo que realmente nos aterroriza, ¿no?, el resultado de la PSOE, que por suerte los podemitas se van a hundir y no van a tener ninguna opción de gobierno, ¡ah!, salvo que el Partido Popular, por cierto, quiera pactar con ellos, ¡ah!, que eso está por ver, que es lo que quiere hacer Juanma Moreno, evidentemente. Bueno, como digo, a mí, y ya con esto cerramos de lo de Andalucía y de Vox y demás, me resulta bastante curioso también los nervios que tienen muchos medios de comunicación, ¿no?, porque fijaos lo que publica hoy Lo Español, ¿cuánto se ha devaluado Vox en Castilla y León?, y empieza a decir que si ya se ha devaluado y demás, que Vox no se ha devaluado en Castilla y León, que ya se están trabajando en la rebaja de cinco tipos impositivos, la modificación de cómo se eligen los senadores por designación autonómica, ya se están realizando distintas comparecencias de los consejeros de Industria, de Empleo, de Agricultura y Ganadería y de Cultura, que ya se está empezando a redactar esa ley de violencia intrafamiliar que tanto molesta a la extrema izquierda, un poquito de calma, por favor, de verdad, ¿por qué tiene tanta gente y tantos nervios con Vox?, pero ¿qué pasa?, no os preocupéis, que según GAT3 Macarena Olona va a sacar 14 diputados en Andalucía y Juanma Moreno 48, pero ¿por qué estáis tan preocupados?, de verdad, que no pasa nada, no os pongáis tan nerviosos. Y bueno, cerramos el vídeo con la última cuestión de Feijó, ¿no?, que ya sabéis que ayer fue el Congreso del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso fue elegido, bueno, pues líder, ¿no?, y fijaos lo que dice el confidencial, Ayuso y Feijó prometen unir las dos almas del PP para frenar a Vox, y a Pedro Sánchez, ¿no?, por lo tanto el objetivo del Partido Popular es que Pedro Sánchez se vaya de la Moncloa y en este caso también frenar a Vox y nos dice el confidencial que Feijó va a reivindicar su perfil gestor y Ayuso va a sacar la bandera ideológica. Es decir que, bueno, digamos que Feijó, pues bueno, nos va a explicar el gran perfil gestor que ha tenido en Galicia, ¿no?, de restringir de forma mayoritaria, pues, los derechos de la ciudadanía con el chinovirus, su perfil gestor de comprar todos los mantras progres del BNG, su perfil gestor de decir que Galicia es una nación, su perfil gestor de decir que España es un estado plurinacional, su perfil gestor de querer echar la Guardia Civil de Galicia, su perfil gestor de perseguir el español, ¿no?, en las aulas, su perfil gestor de financiar con dinero público medios de comunicación independentistas gallegos, eso es un poco lo que nos quiere explicar Feijó, su perfil gestor, ¿no? Luego también me hace gracia lo de la bandera ideológica de Isabel de Azayuso, porque claro, va a sacar la bandera ideológica de Isabel de Azayuso, de seguir financiando a los sindicatos, de decir que los machetes son igual de españoles que Santiago Abascal, luego saldrá su consejero de Educación a decir que, hombre, eso de que los padres tienen que elegir la educación de sus hijos, no, no, que eso no, luego, pues bueno, sacará también la batalla ideológica de que defiendo bajar impuestos, pero no es que no bonificara el 99% las sucesiones entre tíos y sobrinos y entre hermanos, etcétera, 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 ya está bien el Partido Popular de la Agenda 20 Trinca, que son más de lo mismo, lidere quien lidere el Partido Popular, qué batalla cultural va a hacer el Partido Popular, qué gestión va a hacer el Partido Popular, que sí, que la gestión económica del Partido Popular, por supuesto, es mucho mejor que la del PSOE, evidentemente, eso a nadie lo duda, digo lo mismo que en Andalucía, es que hasta la bandera de Trump de ahí detrás lo hace mejor que el PSOE, hasta una bandera, por Dios, pero el Partido Popular sabemos que la gestión económica deja mucho que desear, hay mucho que desear, porque eso de recortar el gasto político y el gasto público superfluo y necesario, no les gusta nada, por cierto, lo único que hacen es endeudarnos, de cara a futuro, solamente gestionan al corto plazo, cuando hay que gestionar al corto, al medio y al largo plazo, o sea, ya está bien la broma, por Dios, que nos dicen también por ahí, no, pues que Pedro Sánchez salga de la Moncloa y dar la batera cultural y demás, y aquí está la gran diferencia con el Partido Popular, y es la siguiente, y con eso cerramos, el Partido Popular lo que quiere es que el PSOE se vaya de la Moncloa para ponerse ellos, pero para aplicar las mismas políticas ideológicas, la misma ideología progre, porque al final el Partido Popular está en el PP europeo, de la Agenda 20 trinca, no comas carne, no montes en avión, ideología de género, fanatismo verde, camelo climático, fronteras abiertas, efecto llamada, desmemoria histórica, sin divagos, etcétera, etcétera, es lo mismo, es lo mismo. Y luego tenemos a Vox, que queremos llegar a la Moncloa, pero para transformar el Estado, para recuperar una serie de valores, principios, convenciones, batera cultural y transformar, transformar el Estado de arriba abajo, con todos los problemas que ha ocasionado este régimen partidocrático que llevamos sufriendo desde el 78, y son las grandes diferencias entre unos y otros, y Vox no es el PP verde, Vox no viene a ser el Partido Popular verde. Pues nada, simplemente hasta aquí este vídeo de domingo 22 de mayo, como siempre, si os ha gustado le pones un like, os pones un like, os pones un suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, twitter, instagram, correo de contacto, lesiones de reproducción, que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.